Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash en el Couch Show, aquí trayéndote otra video reacción más Señores, quiero agradecerle a Jorge Rosa que me dijo que hiciera esta reacción de SOS Esta versión que es reciente prácticamente de este año Así que vamos a ver que tal la cantó, porque no importa las veces, señores Que uno escuche a Dimas interpretando esta canción Siempre te para los pelitos Así que recuerden por favor que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright Recuerden que quizá pueda modificar el video Recuerden por favor suscribirse y dejar un buen like Y también decirle a la persona que quieran apoyarme que aquí, aquí Miren este botoncito que está por aquí que dice gracias Ahí si tú quieres puedes apoyar a todos los creadores de contenido Porque créanme mi gente que uno no se hace millonario con esto A menos que tú seas Luisito Comunique y un youtuber de eso grandote Así que sin más que decir vamos allá mi gente De una vez paro el video diciendo esto señores Aparte de que yo soy fanático Déjame subir esto un poquito Aparte de que yo soy fanático de cómo él canta Yo soy fanático de la vestimenta de él Miren qué impresionante señores Qué outfit, qué ropa ni más bella Durísima, muy linda Uau, man Música A eso se le llama cantar, a eso se le llama interpretar, a eso se le llama no cantar con autotune, sabemos que hay muchos artistas que cantan con autotune, con la voz preparada, no es una crítica de mi parte, pero cuando uno habla de un cantante, de alguien que realmente canta, a esto se le llama cantar señores, impresionante. De verdad que sí. Música Señores, increíble, miren, yo quería decirle algo, yo creo que lo dije en el otro video y es que Dimas viene a Perú, pero hay un problema grandísimo señores y es que se agotaron todas las entradas y yo no pude comprar la mía. Entonces dicen que habrá una segunda función, están viendo eso, entonces yo estoy atento, atento ahí a ver si puedo lograr comprar las entradas porque tiene una fanaticada tan grande aquí en Perú que todo el mundo lo quiere ver. Música Música Bálvaro señores, que bálvaro este bro, de verdad es increíble. Increíble, como tú puedes cantar una canción tan difícil, cantarla más de 500, 40 mil veces y cada vez que tú la vuelves a cantar, la hace súper bien, incluso supera a la otra cada vez más que la canta. Eso increíble. Música 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 Que sentirá la persona que lo está grabando, que sentimiento sentirá de ver a Dimas frente a él, la presencia de él, la postura como artista, debe ser increíble señores. Música Y así como se escucha, que lo están grabando por un celular, que se escucha espectacular, yo me imagino como se escucha tú estando de frente en el concierto. Eso debe de ser la voz de él explosiva, así en el escenario completo. Wow, mano. Vamos a ver si Dios lo permite, a ver si yo puedo ir al concierto de él, a la segunda función. Música Música Wow. Música 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 Bálvaro, bálvaro señores, alucinante lo que acabo de ver yo, wow mano. Mami Máis No, mi mamá tiene que ver esto De verdad que sí Mami linda, escúchame Yo sé que yo te llame ahorita Así como que tú así desarreglada y todo Pero no importa, esto es natural Así que yo te voy a poner una parte de Dimas ahora Que yo dije, ya se pasó con esto, ¿ya? Escucha Mira mami Mira, mira, mira Si Dios quiere, si Dios quiere Toda la forma Tú Álvaro Se pasó señores Impresionante Impresionante Mira Mira Mami Se pasó ese brother Se pasó de piquete Como dicen allá Bueno, mi gente Yo llamé a mami así de repente Así, ella estaba Pero es que fue tan impresionante Lo que él hizo Que yo llamé a mami Porque ella se ha vuelto Re contra fanática Que hasta ella Quiere ir al concierto De la hora Y si Dios quiere Vamos a llevarla Vamos a hacer todo lo posible Por llevarla Así que ya tú, Chávez Mi gente Creo que No hay comparación Hay muchísimo artista Bueno, por este brother Se pasó Ya tú, Chávez Señores Recuerden por favor Dejar un buen like Porque eso me ayuda A que YouTube Recomiende el video mío Dejen un comentario también Porque eso también ayuda A que mi video También como que se recomiende más Así que ya tú, Chávez Mi gente Esto es Dash & Co Show